La industria audiovisual tuvo un crecimiento explosivo en el Uruguay en los últimos 15 años. Con muchos clientes en el exterior, se ganó un lugar en el mundo audiovisual. Para mantener esta posición, los distintos actores apuestan a seguir profesionalizándose. Del éxito de esta tarea, dependerá que la producción nacional mantenga sus niveles de calidad.